Una exposición a la luz, aunque sea moderada a la hora de dormir, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y resistencia a la insulina, indica un estudio. Una sola noche de exposición a una iluminación moderada de la habitación durante el sueño puede perjudicar la regulación de la glucosa y el sistema cardiovascular, factores que se convierten en riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y síndrome metabólico. Al dormir en una habitación moderadamente iluminada por la noche, el sistema nervioso autónomo se activa, lo que es malo, pues normalmente el ritmo cardíaco y otros parámetros cardiovasculares son más bajos de noche y más altos durante el día. Una proporción significativa de personas duerme con una lámpara de cabecera encendida o con una luz en el dormitorio o mantiene la televisión encendida, indica el estudio. Los especialistas recomiendan no encender la luz por la noche, pero si es necesario, por ejemplo en el caso de ancianos por motivos de seguridad, es mejor que sea tenue, que esté cerca del suelo y que se opte por un color ámbar o rojo-naranja que es menos estimulante para el cerebro que la blanca o el color azul.